Tu alma y la mía Se conoce Pero tu cuerpo se esconde De mi cuerpo Se cobija en las sombras Del silencio Tu sexo rehuye Mis secretos Se cobija en las sombras Del silencio Tu alma y la mía Se conocen Pero tu cuerpo se esconde De mi cuerpo Se cobija en las sombras Del silencio Tu sexo rehuye Mis secretos Y se cobija en las sombras Del silencio Oh, oh, oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video